Esta semana algunos de los integrantes del grupo de teatro Voces estuvieron en algunas instituciones educativas haciéndole homenaje por medio de una danza contemporánea a las víctimas de la desaparición forzada. Este mes es el mes de las desapariciones forzadas y el grupo de teatro Voces de la Casa de la Cultura Hernán Vásquez Duque quiso hacer un homenaje por medio de un sketch en el que se muestra el dolor y el sufrimiento por el que han tenido que pasar tanto víctimas como familiares. En realidad el performance lo que busca es producir más emociones en realidad que dejar una historia hilada es como que las personas que están observando tengan mil sensaciones que estén relacionadas con este crimen. Para que ellos recuerden y vean que Colombia ha tenido un pasado muy triste lastimosamente y reflexionen. En la institución educativa Jaiperay el 20 de julio se desarrolló esta actividad que próximamente se llevará a cabo en la normal, espacios que se han implementado para lograr que el público pueda presenciar de una manera cultural la dimensión del dolor y el sufrimiento de los colombianos en la guerra. Me gustó como expresaron a los que están esperando a sus casas. El baile y fue muy bueno porque están interpretando a la gente que se los llevaron a las fuerzas. Lo que más me gustó fue que los muchachos te atraeran cuando, por ejemplo, los niños que están desaparecidos, jóvenes, que las familias los esperan. En Colombia por lo menos 60.000 personas sufrieron por causa de este flagelo y aunque es triste recordarlo, hacerlo contribuye a evitar que se vuelva a repetir. Con este tipo de actividades podemos recordar a familiares y amigos que ya no están. Para Noticias Aupur Televisión informó Daniela Pareja.